Para mí, solidaridad es sinónimo de empatía. Para mí, el voluntariado creo que aporta muchísimo a la sociedad. Evidentemente, aporta ayudas, compromisos, tiempo, pero creo que también da consuelo, por supuesto, empatía. Para los más necesitados saben que les dan esperanza, o sea, que me parece un trabajo precioso. Con el tema de Ucrania, evidentemente, todos nos hemos volcado y creo que más deberíamos hacer, porque el problema es grave y parece que va a durar. A mí, las olas de solidaridad me parecen lógicas, sensatas, justas, pero tampoco me gustaría pensar que la solidaridad tiene que funcionar solo en momentos puntuales. Yo creo que esto es algo que tenemos que sentir todos como miembros de una sociedad en la que todos participamos y en la que todos somos necesarios. Bueno, pienso que una de las canciones que podría ser un buen himno para el voluntariado sería una canción que yo llevo cantando muchos años, que es del gran autor, compositor, el gran artista, Fito Páez, argentino. La canción es yo que voy a ofrecer mi corazón y siempre pienso que es una de las canciones más hermosas en ese sentido, porque habla precisamente de que de eso, de si alguien confía, alguien cree que su trabajo es necesario, el mundo va a cambiar porque él está poniendo su corazón en ello. Por supuesto, pienso que el mundo es mucho mejor cuando hay personas que están dispuestas a ayudar.